bueno vamos a empezar a destapar la caja ellos originalmente vienen de esta manera el ajuste que ven allá para el casco se debe comprar por aparte vienen en esta caja la caja pues la verdad muy normal y está y pues aquí explican paso por paso como como es para quitar los headsets de la diadema como tal y poderlos colocar en los ajustes al casco acá así vienen dentro de la caja pero esta funda que ustedes ven aquí en multicam no es la que viene originalmente con los headsets viene es esta funda que es como en un cuero sintético o algo así que la verdad se ve muy bien les dejo ahí una foto de cómo se ven con este yo los compré con esta funda pues igual es multicam y combina de muchas maneras bueno vamos a empezar hablando de las características principales de estos headset y tenemos que aumenta los sonidos leves y los sonidos fuertes los reduce y en tal caso de que llegan a unos decibeles muy altos lo que hace es anular esos sonidos para que no nos afecte bueno aquí quiero hacer la aclaración al momento de comprar tienen que mirar exactamente las características que tiene cada producto porque no todos vienen con esas especificaciones entonces hay que tener cuidado al momento de comprar porque puede que compres unos que sean solamente como unos audífonos y ya ya no te hacen reducción de ruido no te amplifican sonido y ya simplemente sirven para colocarte los y utilizarlos con el radio entonces hay que tener en cuenta eso también hay que tener cuidado con las marcas hay marcas genéricas por decirlo de alguna manera y están los set attack están también los sky tag que son como marcas que siguen siendo chinas pero pues tiene una calidad mayor a los genéricos entonces hay que tener cuidado con eso también aquí vale la aclaración de que los sky tag son mejores que los set attack en muchos aspectos pero pues igual el precio es el doble así que hay una inversión bastante significativa y pues eso ya depende de cada quien bueno continuando con los set attack viene con el micrófono que se puede acomodar de cualquier manera y viene con su conector pero pues este conector necesita un adaptador que viene siendo el ptt que vemos en el fondo allá es ese aparático si es ellos utilizan unas pilas doble a que van en esta parte de acá esto cierra a presión y sale también simplemente tirando dentro pues con cualquier aparato electrónico viene con sus indicaciones de cuál es positivo cuál es negativo presionamos que selle esta parte sigamos analizando lo en su parte estética esto es una copia de los peltor originales tienen el mismo estilo estos son los micrófonos por donde los set attack captan los sonidos y hacen su trabajo con la tarjeta electrónica para que amplifiquen o disminuyan el ruido dependiendo de la situación aquí vemos el micrófono se puede soltar de esa parte y también se puede desconectar de acá no tiene conexión para micrófono en ambos lados lo cual para mí al ser zurdo me puede resultar un poco incómodo los únicos que conseguí fueron unos contact 3 de sky tag que sí que vienen con las conexiones a ambos lados es decir puedes cambiar este micrófono y ponerlo en este otro lado pero pues como les dije es el doble precio y pues la idea no es gastar tanto dinero por ahora de pronto más adelante al ver costo beneficio puede que funcione tener unos sky tag hablemos un poco del manejo de estos headsets básicamente traen dos botones el de adelante teniendo en cuenta que cuando digo adelante me refiero hacia donde está el micrófono este sería el botón de adelante que es el botón más y este sería el botón menos duramos presionando el botón menos durante segundo y medio aproximadamente él hace ese sonido tanto cuando se enciende como cuando se apaga estos contact 2 con su placa de sexta generación no sé si las anteriores tenían esto traen dos modos para el sonido tienes que dejar presionado el botón de más lo presionas durante segundo y medio puedes escuchar dos sonidos qué significa que están en modo outdoor que es para exteriores está en modo indoor que es para interiores no se trata para avisarte que se va a apagar automáticamente te va a dar un triple y vas a tener un minuto para que puedas pulsar cualquiera de estos botones y ya él sigue normal y ahí empieza a contabilizar otras dos horas para el apagado automático una recomendación es que retiren las baterías pues eso no es una recomendación solamente estos headsets sino en general cualquier aparato electrónico hay que retirar las baterías y no se está utilizando así que para que tengan en cuenta también eso revisen el tema del cableado de cómo los lo acomodan porque como viene de fábrica pues no no está muy bien optimizado para cuidarlo por ejemplo el del micrófono la mejor forma que encontré fue de esta manera pasándolo por acá y haciendo este círculo y conectándolo acá busque la manera de que los cables no tengan mucha tensión y que no genere ningún daño al cable esa es una de las debilidades de los z-attack y es que en cuanto al cableado son muy delicados y se supone que estos son las sexta generación pero pues eso también puede ser sólo marketing sólo publicidad y listo así que es mejor ser cuidadosos otro detalle de lo que habla mucho de estos z-attack son las almohadillas que al parecer no son muy cómodas que digamos ahora que probarlo porque hay personas que dicen que pues van bien otros que si son muy incómodas detalle interesante es que vienen acá contramarcado con la marca z-attack y pues indica que este es el derecho y este es el izquierdo lo siguiente antes de mostrarles cómo es el sonido de estos z-attack hay que hablar de el ptt vienen diferentes modelos aquí los podemos ver en la caja el que yo compré es este un z 113 y vienen diferentes modelos de ptt reales y pues ya es cuestión de que escojas el que más te guste estéticamente porque cualquiera de esos te va a funcionar para conectarlo con un walkie talkie acá en este caso pues tengo por ejemplo estaba ofén acá tengo otra de la misma marca tienen este tipo de conexión hay varios modelos de estos radios que pueden conseguir en el mercado ya habrá otro vídeo hablando específicamente de la configuración de estos radios no solamente para utilizarlo con estos headsets sino en general cómo es la configuración de un radio para jugar airsoft pero pues eso ya lo veremos en otro vídeo estos radios pues necesitan este ptt que básicamente es para que en esta parte entre el conector que vienen de los headsets al otro lado de este cable tenemos ese conector que es el que entra en esta parte de acá y bueno así básicamente ya tendrías toda la configuración para poder utilizar estos headsets con tu radio vaofén y bueno ahora vamos a hacer unas pruebas de cómo es el sonido cómo escucharías tú dentro de los headsets como tal y luego voy a mostrarles cómo se escucha desde los headsets hacia un radio normal vamos a hacer las pruebas bueno esta es la prueba del volumen número 1 a ver qué tal se escucha ahora vamos con este que es el volumen número 3 y este es el último nivel que es el nivel 6 así se escucha dentro de los headsets hola 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 este es un audio grabado desde el micrófono de los Z-Attack para que vean cómo se puede escuchar aquí estoy sursurrando y como pueden ver estoy hablando muy suave y aún así se logra escuchar no es lo mismo escucharlo en vivo en indirecto que en una grabación porque el audio se digitaliza y bueno además pero pues es como para darles una idea de cómo suena y y y y y